Ay, ay, con alegría. Ay, que se ven burbujas. No, 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 cha, cha, cha. Prima, ¿qué tal? ¿Cómo...? No, 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 no. Ya me encargo yo. Gracias, ¿eh? Ay, ya. Prima, no te vayas a pensar que a mí me gusta darle al vino. Pero es que he leído en el periódico que un vasito de vino al día previene todo tipo de enfermedades. Ya. Y comer jamón también es bueno para la salud, ¿no? No, no, no. Jamón es para que pase el vino. Prima, hija, hermana, hermana. ¿Por qué me has llamado? ¿Qué quieres que te confiese? Si quisiera confesarme, ¿tú crees que te hubiera llamado para quedar aquí en un bar? Bueno, el más animado que la iglesia y se come muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Lo que quiero es confesar que no puedo más. ¿Eh? A ver si me puedes dar más detalles. Es que tantos años en el seminario me han dejado un poco ciradillo. ¿Quieres detalles? Pues mira, toma detalles. ¿Más detalles? Pues mira, más detalles. ¿Quieres más detalles? Toma, detalles, detalles, detalles. Yo te agradezco los detalles, ¿no? Pero es que me pillan un poquillo mayor. No, si no son para ti. Los han comprado mis padres. Me están bombardeando con tanto regalito, tanto objeto de bebé. ¡Qué asco! Mujer, tampoco es para enfadarse. ¿Recuerda el segundo mandamiento? ¿Cuál? ¿El de... no tomarás el nombre de Dios, hermano? ¿Ese es el segundo? Ah, pues sí. No, 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 yo me refería al de honrar a los padres y todo eso. Al séptimo o al sexto, creo que es... Siempre me lío con los mandamientos. Necesito tu ayuda, primo. Mis padres no paran de comprar regalos para el bebé. Pero es que no es para que el bebé esté contento, ¿no? No, es para competir entre ellos. No dejan de luchar. Se han vuelto locos. Bueno, eso tampoco es exacto, ¿eh? No se han vuelto locos. Prácticamente ya lo estaban. Bueno, puede ser, pero yo soy una chica normal. Bueno, bueno, bueno. Tampoco vamos a ponernos ahora a discutir eso, ¿eh, prima? Hermana, hermana. ¿Y cómo puedo ayudarte? Es que no sé. Tienes que mediar entre ellos. Conseguir que dejen de luchar. Que sean una pareja feliz. Para eso voy a necesitar una transfusión de sangre de... De este santo, el de la paciencia. ¿Cómo era? Eh, ¿de Hop? ¿Hop? O por lo menos un tragazo de vino. No, 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 no.